Música Futuro Durando mi amigo Música 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 No hay tan como un canto que estaba, aunque el día de hoy contigo Dios, algo te iba a regalar. No hay tan como un canto que estaba, aunque el día de hoy contigo Dios, algo te iba a regalar. Un hijo, un hijo tuyo, un hijo tuyo, bendado que no es verdad. Un hijo, un hijo tuyo, bendado que no es verdad. No hay tan como un canto que estaba, aunque el día de hoy contigo Dios, algo te iba a regalar. No hay tan como un canto que estaba, aunque el día de hoy contigo Dios, algo te iba a regalar. No hay tan como un canto que estaba, aunque el día de hoy contigo Dios, algo te iba a regalar. No hay tan como un canto que estaba, aunque el día de hoy contigo Dios, algo te iba a regalar. No hay tan como un canto que estaba, aunque el día contigo Dios, algo te iba a regalar. No hay tan como un canto que estaba, aunque el día contigo Dios, algo te iba a regalar. ¡Aplausos para Montavozco!